Perdón, señor Hernández, así no puede llegar a ser presidente. Es decir, ese audio lo inhabilita. Grabe todo lo que le es la puta gana, eso no me encarama usted ni con esa maricada. Porque en política lo que va a encontrar usted son HPs, lo que va a encontrar son traiciones, lo que va a encontrar los gobiernos son personas que le dicen A y mañana le hacen B y pasado C y hoy lo tratan mal como ha hecho Biden, hizo con el gobierno Duque y mañana, oh, por favor, atiéndame a estos afganos. Eso es gobernar y eso es la política. Pero no me voy a dejar, grabe todo lo que le es la puta gana. Los vemos como machos y pueputas dentro del apartamento y le es la puta gana. Pero no me voy a dejar, no me voy a dejar. Y si cada vez que usted tiene un problema amenaza con pegar un tiro a alguien, si cada vez que se encuentra con un obstáculo le madrea de esa manera, esa sarta de groserías, que uno puede decirlo de pronto privado, en una habitación, solo, pues lo inhabilita usted como candidato. ¡Qué pena! Usted solito se inhabilitó. Usted solito peló el cobre. Usted solo demostró al país que no tiene la templanza necesaria para conducir un país. No digo que no lo hiciera bien en Bucaramaca. Usted tuvo altos índices de popularidad. Pero gobernar un país requiere serenidad, requiere templanza. No se puede ir así, amenazando. Entonces mañana, que amenaza con un tiro a otro, va al otro. No, ese grado de agresividad no le sirve a uno. Uno tiene que ser frío. Y usted lo sabe, fue gobernó una ciudad. Gobernó una ciudad que al menos es un poquito. Y usted lo sabe. Ha tenido empresas, ha gobernado una ciudad, y una ciudad complicada. Pero esa manera de hablar, y no le cuento, pues los colaboradores o los ministros, en fin. A la mínima, no sé, lo tira por la ventana. Saca un revólver, en fin. Esas no son maneras para gobernar ningún país. Pero menos aún, para un país tan complejo como Colombia. En donde todos los días, te estaña un escándalo, un problema más grande que el anterior. Lo siento, pero lo mejor que podría hacer usted, es decir, que retira su candidatura. Y tal vez hubiera sido un buen presidente, no sé. Tal vez. Sinceramente, no creo que una persona que se comporta así, con un caso que digo, no tengo ni idea de quién tiene razón. Pero alguien que se comporta así, que va amenazando con pegar tiros, a quien sea, no creo que deba ser el presidente de Colombia. No merece un tiro. Ando ocupado, estoy trabajando. No, no, toma mierda. Yo también estoy trabajando.